¿Qué? Eso es imposible. Lo lamento mucho. No, Zijan. Zijan, ¿por qué? Mamá, por favor, mamá. Ayúdame, Zijan. No nos hagas esto, Zijan. Mamá, mamá, mamá. Zijan, ¿por qué? Ah, Zijan. No, Zijan. No, no, Zijan. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá. Mamá, mamá. Algún día, ya no estaré para protegerlos. Algún día, llorarás porque ya no estoy caramal. Esa tristeza sentirá la familia. Sí, un día voy a morir. Sin embargo, moriré en paz, porque esta familia quedará en tus manos, hijo mío. ¡Papá! ¡Papá querido! Espero que se recupere pronto, don Sihan. Mucha fuerza, don Caravan. ¿Necesita ayuda? Acompáñame. Permítame. ¡Ah, Sihan! ¡Mira cómo regresaste a casa! Vamos, mamá. No llores, abrita. Entremos. Ven. Siéntate, mamá. Por aquí. ¿Qué va a pasar ahora, Caravan? ¿Crees que don Sihan se recupere? ¿No lo crees posible? Eso espero. Espero que se recupere. Yo también. ¿Tú estás bien? Aún no. Pero lo estaré. Ahora entraré a ver a mi suegro. Tranquila, mamá. Está bien. Selim, ¿puedes ayudarme? Llevemos a papá a su habitación. Muy bien, don Jakub. Vamos, papá. Tienes que ser fuerte, papá. Salim, levántalo. Claro. Ya está, ya está, Salim. Gracias. Su corazón no lo resistió más. Estaba cansado. Pobrecito, cariño. Mi amor. ¿Ahí están sus pertenencias? Cuando me las dieron en el hospital, me sentí tan mal. Era igual como si él se hubiera... No pienses cosas tan horribles, mamá. Tenía el teléfono en la mano. Creo que me quería llamar. Mamá, está encendido. Lo apagaré. Ya está. Dámelo. Lo dejaré en la cómoda. Creo que es mejor que salgamos y lo dejemos descansar. No puede contarle. Mantendremos esto en secreto. Si Karaman llega a enterarse, estoy muerta. Estoy muerta. Señora Kimet, pudo haber sido mucho peor. Gracias a Dios, don Sihan está vivo. Ya pasó. Por favor, no se angustie. Pero, ¿y si nunca se recupera, hijo? Los doctores no tienen esperanzas. Eso no es vida. Desaparecerá lentamente frente a nosotros. Mamá, escucha. Por favor, basta. También lloraste frente a papá. Contrólate. Señora Kimet, mañana será otro día. No pierda la esperanza. Además, mire, toda su familia está a su lado. Sus nietos, sus amigos, todos la apoyamos. Estoy seguro que se recuperará pronto. No se preocupe. Eso espero. Eso espero. ¿Y Karaman por qué no está en la casa? Apenas llegamos y ya desapareció. Ni idea. Devne, debes saber. ¿Cierto, Devne? Ah, planeta tierra Devne. ¡Devne! Te acaban de preguntar por Karaman, tu querido esposo. Ya te dije que no lo sé, Shukran. Pienso un poco. Deberías recordarlo. Si supiéramos dónde está Karaman, nos sentiríamos más aliviados. Bueno, no he visto a Karaman. Yo sí lo vi cuando llegué. Iba a la empresa. ¿A la empresa? Papá está enfermo y él decide ir a trabajar. Qué conveniente. Muy bonito. Hermano, no pretendas que no sabes lo que está pasando aquí. Siempre que está nervioso, Karaman prefiere estar solo. Es cierto. Tienes razón. Claro. Es Karaman. Lo que haga es lo correcto, ¿no? Bueno, será mejor que me falla. Avíseme si necesita algo, ¿de acuerdo? Está bien. Bien. Te acompaño hasta la puerta. Adiós a todos. Así es la vida, Celal. ¿Qué vamos a hacer? Que Dios lo ayude a recuperarse. Gracias por venir a vernos, querido. Cuídese mucho, señora Quine. ¿Qué está haciendo tu padre, hija? ¿Qué va a estar haciendo, mamá? Durmiendo. Pero qué tonta. ¿Qué pregunta es esa? Ni lo pensé. Las desgracias siguen cayendo sobre nuestra familia. Una vez estábamos hablando. Fue poco después de que falleció Kerem. Me dijo, estás sufriendo demasiado. Quisiera que Dios me hubiera dejado morir a mí en vez de a mi nieto. Pero así es la vida. Es la voluntad de Dios, cariño. Y me abrazó. Él también estaba sufriendo demasiado. Después de eso pasó noches enteras sin dormir. Hay que agradecer que está vivo, que todavía está con nosotros. Piensa en eso, mamá. Tienes razón en eso, hermano. Papá siempre ha sido como una roca para la que nos apoyamos. Está vivo, está respirando. Cuando apoyo mi cabeza en su hombro, puedo sentir que él me ama. Con eso me basta. Para mí también es como un padre. Incluso si se enoja conmigo, nunca me ofendo, lo sigo queriendo. Me alegro que siga con nosotros. Las madres son muy importantes para los hijos. Mi madre, preciosa. Me alegro mucho de tenerte conmigo. No sé qué habría sido de mi vida sin ti, Kimet. Nunca en tu vida has hecho sentir a Yakub como si fuera diferente de sus hermanos. Siempre lo has cuidado. Y lo has amado como si fuera tu propio hijo. Por supuesto que lo amo como si fuera mío, Sihan. De la misma manera como quiero a Karaman o a Merjen. Yakub es igual. Nunca lo he sentido diferente. Nunca. Mamá, ¿qué estás haciendo ahí? La cena está lista. Vine a buscar a tus abuelos. ¡Ya voy! Suegro, la cena ya está lista. ¿Bajan? Eh, iremos enseguida, querida. Shukran. Dígame, suegro. ¿Tienes algún problema? ¿Estás bien, hija? Sí, perfectamente. ¿Qué problema podría tener? Sí. ¿Qué problema podría tener? Sí, protection easier. Guadalajara. ymidtangosos en Instagram.